Música Siembra un árbol, siembra vida es el proyecto ambiental de SENS que busca sembrar 1500 árboles en la ribera del río Pamplonita. Recientemente realizamos una nueva jornada liderada por el gerente general de SENS José Miguel González Campo, a la cual se unieron trabajadores y sus familiares. Con este tipo de iniciativas buscamos mejorar el entorno del río y generar conciencia entre los habitantes de la ciudad de Cúcuta. Música Con una mañana cargada de muy buena energía, empleados de SENS realizaron una nueva jornada de arborización cerca al río Pamplonita en Cúcuta. Música Muy contentos, estamos hoy con el equipo de la empresa apoyando esta iniciativa de Siembra un Árbol, Siembra una Vida. Esta es una de las estrategias que tenemos planteadas como empresa para sembrar 3500 árboles en el mes de septiembre, en el mes de octubre, que tiene un gran propósito y es aportar al tema ambiental de la ciudad, entendiendo que es supremamente importante para la calidad de vida de toda la ciudad. Música Todos con Árboles en Mano iniciaron la actividad que será de gran ayuda para la protección del río en poco tiempo. Música Este es un proyecto que ha venido realizándose por fases, hoy es la segunda fase, tenemos dos puntos escogidos, estos alineados con el plan de ordenamiento territorial, alineados con las directrices que nos brinda Corpunor en la definición de los sitios y buscamos la siembra de 300 árboles en este punto de la familia Cens y 500 árboles frente al DAS. ¿Qué deseamos con esto? Sembrar árboles en sitios estratégicos que nos permitan aportar al cuidado del medio ambiente y a la ronda del río Pamplonita. Música Nosotros en Cens tenemos un manual de silvicultura, ese fue desarrollado hace un tiempo y ese nos ha permitido a nosotros identificar las especies de la región, en este caso tenemos jurapos, tenemos guayacán, tenemos acacias, tenemos laguagua, que son especies que sirven para la ronda de los ríos y que son autóctonas de esta zona. Música Cens seguirá con apoyo de otras entidades, realizando jornadas de siembra de árboles y efectuará un seguimiento continuo para el cuidado y preservación de las plantas ya sembradas para mantener un equilibrio con la ciudad. Música